esto también. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestra primera sesión del mes de marzo. En esta oportunidad tenemos a nuestra querida Reidy Rodríguez desde Panamá que nos va a contar cómo usar y cómo aprovechar todos los aceites que tenemos en promoción, que tienen descuento, que vienen de regalo tanto en el mercado de Chile como en Estados Unidos. Así que espero que aprovechen al máximo estos minutos que vamos a estar por aquí conectados, que hagan sus preguntas, que compartan sus experiencias y que conozcan un poquito más de estos aceites que tenemos en promoción. Así es, así es. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta vez les voy a presentar, creo que por primera vez que me toca a mí Chile y Estados Unidos, o sea, el GAC, porque siempre lo habíamos hecho una sola, pero ahora esta vez me toca, primero les voy a compartir lo que viene para Chile, cuáles son las promociones y los usos y beneficios de cada uno de ellos. Para el producto del mes tenemos la naranja silvestre, que todos los que la sabemos cómo se usa, cómo la tenemos, seguro es una de nuestras favoritas, porque de verdad que naranja es una de las infaltables en el hogar. La naranja silvestre sirve para absolutamente casi todo, como digo yo. Esto, ¿cómo lo obtenemos? Es haciendo tu orden por el LRP por 125 puntos o más. Y esto es hasta el 15 de cada mes, así que hay que estar pendiente que si quieres obtener esta naranja silvestre, hay que hacerlo antes del 15. Ella es de uso tópico, uso aromático y uso interno, o sea, que la podemos usar de sinfín maneras. Es cosechada en Brasil y es de la cáscara, prensada en frío. Por eso es que los cítricos les sentimos ese olor no tanto a la fruta, sino a la cáscara. Es por eso, porque todos están prensados en frío, que es de donde están, de la cáscara, perdón, que es donde están en realidad todos sus beneficios y nutrientes. Entre sus beneficios más importantes es que crea un ambiente alegre y edificante, nos anima, nos da ese boost de energía que necesitamos en algunos momentos. Promueve la salud digestiva. Esto significa que nos da un poquito de confort estomacal, nos ayuda con náuseas, mareos. Es un poco también por ese aroma acítrico que tiene después de esa familia de los cítricos que apoya todo el sistema digestivo. Apoya el sistema inmune, también viene por su componente químico, que es cítrico también, que nos apoya en este sistema. Y de cualidades purificantes. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la limpieza, tanto interna como externa, de manchas en la piel, de mantener la piel tersa, como de superficie. Podemos hacer aromatizantes, spray para rociar en las casas. Es decir, esta nos ayuda a un montón de cosas en la casa y, como digo yo, como les dije anteriormente, es indispensable tenerla en el hogar. Y aquí un poquito de sus usos, que bien siguen esta nota de los beneficios. Difunde una gota sola o mezclada para crear un ambiente fresco y divertido y energizante. A mí me encanta, por ejemplo, con los mentolados y con las hierbas para las mañanas. Siento que como que despierta a todo el mundo. Cuando me voy a sentar también a concentrarme en el trabajo, pongo un difusor con naranja y algún mentolado y esto me da esa energía que necesito. Y ese enfoque también de concentración. También con aceite para acción a coco, para limpiar el rostro y la piel en las noches, porque es fotosensible, es perfecto para dar masajes también. No masajes estimulantes como tal, pero sí te ayuda a sentirte más vivo, pues a sentirte como a dejar esa pesadez que si tienes en algún momento en el cuerpo. Y en la cocina, ni se diga, es espectacular para el agua, jugos, batidos, postres, comida. A todo le da como ese realzar ese sabor y darle ese toque cítrico que tanto nos gusta. Por ejemplo, Leila tiene unas recetas de unos ponquets, de unas tortas hechas con aceite esencial de naranja y esa torta queda espectacular. En los panquecas, en los pancakes de las mañanas, muffins, o sea, tienen un sinfín de gustos en la cocina. Y como también les dije, en cualidad es purificante, se hace rociadores para ambientar, para limpiar superficie, es maravilloso. También tenemos gratis esta promoción de 200 puntos o más en el LRP, pero este es durante todo el mes. Y ¿qué nos trae? Nos trae tres maravillosos aceites y una mezcla. Nos trae el cardamomo. Este se cosecha en Guatemala y se obtiene de la semilla. Este también se puede usar interno, tópico y aromáticamente. Entre sus beneficios está el que promueve la salud digestiva y respiratoria. Esta semilla nos ayuda a también calmar esas molestias estomacales y nos abre vías respiratorias. De hecho, el breathe y muchos de los protocolos para respiración, está sumado ahí el cardamomo, porque por sus propiedades nos ayuda a este sistema. Aporta sabor a las comidas. Como muchos conocemos la comida hindú, sobre todo, tiene mucho cardamomo. Y es ese sabor especiado, ese sabor a que no sabes qué es. Eso que es rico es como especiado, herbáceo, picantoso. Y esto lo da el cardamomo. Es divino para hacer comidas y postres también incluso. Y brinda apertura emocional. Al inhalarlo, esto nos ayuda a estar más claros, a estar claros de mente, a estar enfocados y a tener una amplitud a la hora de... De tener a lo mejor un problema o de estar en una situación que no puedes resolver. Este te brinda ese aclaramiento mental. En los usos está, bueno, inhalarlo para aclarar la mente. Como les dije antes, es directamente en la palma de la mano. Puedes ponerlo también en difusores. Puedes mezclarlo con algún mentolado o con otro aceite esencial que te brinde este mismo beneficio para hacer sinergia entre ellos. También puedes hacerle, puedes añadir aceite fraccionado de coco y puedes colocarlo para aliviar piel afectada. En golpes no, en quemadas, en irritaciones de la piel es maravilloso. Y añade una gota para realizar sabores. Como lo dije anteriormente, en la cocina es fabuloso. Y yo creo que es como uno de los usos más frecuentes que le damos al cardamomo. Es en nuestra cocina, así que los invito a hacer recetas con este aceite para que vean qué rico queda lo que preparan. Incluso es más potente, como sabemos, porque es más concentrado y tiene más nivel de concentración. Es más potente que la propia semilla. Así que si tienen una receta que lleva cardamomo, traten de utilizar el aceite. Acuérdense que con un palillo de dientes, de menos a más para que no se abrume con el sabor. En este mismo trío está el brief, que es una mezcla maravillosa que también todos conocemos. Que es mezcla de hoja de laurel, menta, eucalipto, árbol de té, limón, cardamomo, ravenzara y ravenzara. Estos son también plantas que tienen que ver con esto de la apertura de vías respiratorias. De sus principales beneficios está que promueve la salud respiratoria, como lo dije anteriormente. Entonces, apóyalas con las amenazas estacionales. Es decir, que este es perfecto, esta mezcla es perfecta para cuando ya sabemos que van a venir estas estaciones en donde más nos enfermamos. Desde antes, empezar a utilizarlo para que estemos reforzados y para que tengamos esas vías respiratorias bien abiertas y bien descongestionadas. Y poder pasar esta estación sin ningún problema. Y brinda un ambiente fresco y agradable. O sea, esta mezcla también es maravillosa a la hora de dormir. Por el mismo beneficio de que nos abren las vías respiratorias, pues podemos respirar mejor y podemos conciliar mejor sueños. Entonces, entre sus usos está inhalarla directamente a las palmas de las manos para despejar vías respiratorias, ponerlos en difusores. Entonces, podemos potenciar ese beneficio, esa cualidad con algún otro aceite de estos mismos como para afianzarlo. O si quieren, con algún otro, dependiendo de la necesidad, con hongares maravillosos, con clavos. O sea, dependiendo de la necesidad que tengan, como lo dije, pueden usar este brief para difundir. Y añadiendo aceite fraccionado a coco, colocándolo en la planta de los pies, en el pecho, en la espalda, para evitar estas amenazas estacionales. O cuando ya nos sentimos medio decaídos o con la nariz tapada, es preferible atacar de una vez y colocarlo en los puntos de colocación de este aceite para poder tener esos beneficios que brinda, ¿verdad? Y por otro lado, y por tercero, está el eucalipto. Y esto es para finalizar este trío maravilloso que nos trae para Chile, esos 200 puntos o más. Que es cosechado en Australia y es una mezcla de cinco plantas diferentes. Es decir, esto en realidad no es un eucalipto, es una mezcla de cinco eucaliptos diferentes. Que no me aprendí su nombre, pero son estas cinco plantas, aunque son de la misma familia, tienen como diferentes, atacan como que el mismo beneficio, pero de otra manera. Entonces, este blend es maravilloso porque potencia y hace sinergia y hace que esta mezcla completa sea como la bomba para atacar por todos lados. Entre sus beneficios está que promueve también la salud respiratoria, apoya también como el brief con las amenazas estacionales y tiene propiedades limpiadoras. De hecho, el eucalipto es uno de los que yo más uso a la hora de limpiar en superficies, echar spray. O sea, para todo lo que yo quiero que huela limpio y fresco, uso eucalipto. Entre sus usos está, otra vez inhalar directamente la palma en las manos para despejar vías respiratorias. Entonces, también se puede colocar que este truco es de las abuelitas, pero hace poco se lo vi a Leila. Hace poco no, hace como un año se lo vi a Leila, que es maravilloso, que es colocar en una taza caliente una gotica de eucalipto y tapar con una toalla y respirar ese vapor por más tiempo, por prolongado lo más tiempo posible, pues lo que más pueda. Y es maravilloso, de verdad que sientes cómo te basta el cerebro, esa inhalación, ese vapor. Añade un rosadeur con agua y limpia superficies, como les dije, a mí me encanta, combinado con limón o combinado con tea tree, ayuda muchísimo a la superficie del hogar, a limpiar todo lo que es los juguetes de los niños, todo lo que se toca. A mí me gusta limpiarlo con hongar y eucalipto, le echo eucalipto al hongar como para potenciarlo y es como para también apoyar ese sistema inmunológico que nos da el hongar. Que aunque el hongar tiene eucalipto, yo lo repotencio con ese. Y también añades con aceite fraccionado de coco y coloca también en pie, pecho y espalda para hacer la misma función que nos da el brief de esto de poder pasar las estaciones, las amenazas estacionales sin ninguna dificultad. Ok, y como producto con 10% de descuento tenemos la manzanilla romana, que también es maravillosa, nos encanta a todos y creo que es también como uno de los aromas que más conocemos. Como cuando nos dice manzanilla romana ya sabemos de qué se trata, ¿verdad? Es cosechada en Estados Unidos y Reino Unido y es por destilación al vapor de la flor, o sea que es la flor la que tiene todos sus beneficios. Recuerden que los aceites esenciales de la tierra siempre conseguimos sus beneficios y siempre el aceite esencial de la parte que más propiedades y que más nos beneficie es que se saca esos aceites esenciales. Es decir, que esto no tenemos duda de que de dónde es, es porque tenemos los beneficios 100% garantizados. Esta también se utiliza tópica, aromática e internamente y entre sus beneficios está que promueve la calma y la relajación, todos sabemos que tomarnos una infusión de manzanilla pues nos calma, alivia la piel irritada, eso también lo sabemos, que nos ayuda a que la piel calme porque desinflama y relaja, calma lo que es la irritación de la piel y apoya el sistema inmune. Bien sea que ella no tenga ese beneficio como tal, porque uno siempre se imagina un cítrico o un mentolado que haga esta función, ella ayuda por lo antiinflamatorio, por la parte de antiinflamatorio y calmante, nos ayuda a que todas estas áreas, a que todas las áreas respiratorias y todo lo que es el nervio central se equilibren. Entonces esto nos ayuda a que el sistema inmune siempre esté en alto. Entonces esto en sus usos tenemos difunde sola o mezcla para crear un ambiente de paz. Como sabemos, la momila sola es espectacular, nos hace dormir, nos da un sueño reparador, nos calma, pero si la mezclamos con algún potenciador como es la lavanda o con un cedro, por ejemplo, o con la misma naranja, esto hace que esta sinergia nos ayude a estar más relajados y más calmados que solo con un. Entonces la idea es esa, o usarlo solo o mezclado con cosas para que hagan sinergia. Añade aceite fraccionado de coco y masajea cuerpo y rostro. Este también, por sus propiedades de calma y relajación, nos hace que estemos en calma, que bajemos tensión, que nos quitemos como esas preocupaciones y esas agobios que venimos de un día largo de trabajo, darnos un masaje con este aceite esencial es maravilloso. Y añadir una gota a bebidas, a bebidas sobre todo, porque es a la comida no tanto, sino las bebidas, calman los nervios, como bien les dije a un principio, las infusiones de té de camomila, de manzanilla, son espectaculares. Le puedes añadir limón, lavanda y crear así como, en el Chaiti, por ejemplo, me gusta hacerlo con leche, cúrcuma, jengibre, que a veces la raya en natural y le echo la gotica de camomila y queda de manzanilla, perdón, y queda espectacular ese té. Es como un golden milk, pero que le echo aparte manzanilla. Y para Estados Unidos y GAC, que es los global access, son los países que no estamos abiertos todavía, tenemos varios punticos aquí a tratar, que es que doTERRA viene con un enfoque en el segundo trimestre. Esto va a salir a 6 de marzo para líderes y el 1 de abril va a salir de forma oficial. Y es que ellos quieren enfocar o quieren ayudar a aportar herramientas, tips, clases, materiales, todo lo que sea necesario para que nosotros tengamos por tres meses como una guía para desarrollar nuestro negocio. Y esto va a ser, el tema principal va a ser reducción de toxicidad. Dice, bueno, vamos a ver, yo estoy de verdad ansiosa con qué llega y ver qué nos trae, qué nos aporta y qué nos da esto, qué nos brinda esto para poder hacernos crecer. Tanto yo creo que personalmente como el negocio, porque al final del día vamos a conocer más y vamos a saber más un poco de este tema que a lo mejor no, cosas que no sabíamos. Por el otro lado está la promo de inscripción que sigue en si en marzo se inscribe una persona por más de 100 puntos, en abril hace su LRP por más de 100 puntos, en mayo va a recibir 100 puntos de producto. Esto es por tres meses, los que se inscribieron en febrero, porque esta promoción viene antes, en marzo hacen su LRP por 100 puntos, en marzo y en abril van a recibir sus 100 puntos en productos, en doterra, en su oficina. Entonces esta promoción es súper chévere para incentivar a estos socios nuevos a que hagan su LRP y puedan ganarse sus puntos el siguiente mes. Y seguimos también con el kit personalizado, que pueden, seguimos que pueden crear su kit de acuerdo a su necesidad por 150 puntos o más y obtienen la membresía grata. Esto también es muy chévere para aquellas personas que están enfocadas como en algo, porque muchas veces tenemos un prospecto, un cliente, un socio, un amigo que no quiere el kit como tal que viene en doterra, sino que quiere algo que, unos productos que sean enfocados en otra cosa. Entonces bueno, ya con esto podemos hacerle su kit personalizado y aún así puede tener su membresía grata. Y como producto, esta me encantó, debo confesar que no la he probado aún, así que este va a ser el momento. El producto de mes es la fibra, al comprar 125 puntos o más en el LRP hasta el 15. Son sachets, son muestras de fibra que nos van a dar para poder regalar, dar muestras, tomar nosotros. En definitiva son sobrecitos, no es un sobre completo, sino sobrecitos de mezcla para hacerlos de una vez. Una mezcla prebiótica. Los prebióticos son como el alimento del probiótico. Esto nos hace que la flora intestinal y nuestra microbiota esté en perfecto estado. Es alta en fibra y vitamina C porque es con aceite de limón y apta para veganos, es gluten free, apta para veganos, es sin azúcar añadida, es decir, es una fibra totalmente natural. De hecho, los ingredientes son cáscaras de manzana, viene de la alcachofa, linaza, tapioca también, 100% natural. Y es súper fácil de mezclar. Lo único que tiene que hacer es que una cucharada de fibra en 8 onzas, ellos dicen de agua, pero yo sé que hay gente que la ha tomado en jugo, o por lo menos yo he tomado otras fibras en jugo y sirve perfectamente, pero hay que beber inmediatamente porque esto se pone de una vez muy, muy espeso. Entonces, mientras más rápido nos los bebamos, es mejor. De smoothie, puedes hacer un smoothie. Y lo importante es que lo hagas, lo incorpores y de una vez te lo tomes. Apoya también el sistema inmune porque, bueno, obviamente nos crea más fuerza, promueve la salud digestiva y cardiovascular, porque al tener esta rica fuente de fibra, nos ayuda a que nuestra sangre también esté más licuada y que fluya más en el cuerpo. Y ayuda en el proceso metabólico, perder peso, reducir medidas, estar más saludable física y anímicamente. Es como un complemento perfecto para la gente que está tomando el MetaPower. Así que las dos cosas van por ahí en el mismo camino y es como hacer un plus a este sistema que tenemos de MetaPower. Así que no lo pierdan de vista. Igual están las proteínas y los verdes. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el sistema metabólico y con el sistema de salud digestivo. Entonces, hay que verlos todos al mismo tiempo. Y por el otro lado, tenemos el jengibre con 10% de descuento durante todo el mes. Este se puede usar anomática, tópica e internamente. Es cosechado en Madagascar, del tallo subterráneo de la planta. Como todos saben, el jengibre es una raíz y obviamente es de ahí, de esa raíz, que se obtiene el aceite esencial. Promueve la salud digestiva y cardiovascular. Este hace que también nos apoye, nos ayuda a los mareos, a los malestares estomacales y a que la sangre esté siempre diluida. De hecho, es antipoagulante y ayuda a que la sangre esté siempre en movimiento. Apoya el sistema inmune y respiratorio. Es antioxidante y fortalece los músculos. Es perfecto, es buenísimo para masajes cuando tenemos dolores articulares y sobre todo de músculo y de tensión, más que de hueso. Pero también ayuda como con toda esa área. Y entre los usos, tenemos aromático para calmar náuseas y mareos. Podemos usarlo en la palma de las manos, lo podemos usar en difusores. Aplicar con aceite fraccionado para masajes de pies cansados, por ejemplo, es maravilloso porque te hace como ese especiado que tiene el jengibre y ese picante hace que la sangre, como que si te estuviera como recargando esa energía que te hace como picar los piecitos y todo así, te hace como subir la sangre. No sé, pero la sensación es deliciosa. Ya me lo hice para probarla. Y añadir una gota en platos dulces y salados es también súper fácil de usar en la cocina. Se usa tanto para bebidas como para postres, como para platos. En las recetas asiáticas lo usan mucho. Los invito a que también la utilicen y prueben, hagan recetas que tengan este ingrediente. Aquí está el CKU, 60, 21, 51, 19. Para socios tiene un precio de 43,20. Tiene los mismos 43,20 puntos. Y a la venta está en 57,60. En Chile se me olvidó poner la camomila, pero también ahí está el CKU y el SKU. Y tiene los precios para que los puedan comparar. Muchísimas gracias. Y ahorita me di cuenta que no hice un carrito, como siempre lo suelo hacer, un carrito para que vean más o menos lo que yo compraría. Pero no duden en colocar los productos de 10%, que están maravillosos. Y por lo menos nosotros en Estados Unidos, no se pierden las que no han probado, llegar a esos 125 puntos y obtener esa fibra, porque es la manera de probarlo. O sea, ahorita sí es verdad que no podemos negarnos a probarlo. Así que bueno, nada, espero ver recetas con esos aceites. Espero que prueben esos masajes de los pies con jengibre, que son deliciosos. Y bueno, me cuentan. Gracias, gracias, gracias. Estuvieron súper buenos esos consejos. Yo también encuentro que este mes, el regalo, el producto del mes, está atómico en Estados Unidos. Así que los que quieran comprar desde otros países, desde Chile, desde México, desde Costa Rica o desde donde estén, recuerden que con su membresía lo pueden hacer. Y después simplemente buscan cómo llevarlo desde Miami o desde donde lo envíen hacia su país. Así que espero que disfruten. Yo me voy a quedar por aquí para subir la grabación y que puedan ver todo este material y compartirlo con sus equipos para que conozcan más los productos que tenemos con descuento. Muchas gracias, Wendy. Y sobre todo para tener diferentes puntos de vista y de maneras de uso. Si tienen otras, nos cuentan también ustedes por aquí. Exacto, exacto. Así que gracias a todos por conectarse y nos vemos la próxima semana. Gracias, chao.